todo muy muy yo iba a atacar en esta arte la cargaste venido gente un nuevo vídeo para el canal hoy lo que vamos a hacer como siempre es completar misiones principales así que gente vamos a seguir completando las misiones en este juego está pero muy bueno bueno estamos en el capítulo número número 7 y se ve que completé una misión por eso está en el 50% así que vamos a seguir completando todas las misiones bien gente empezamos recomendado nivel 26 cuando se tiró una ametralladora y nos revienta a todos grande estuve viendo a todos los personajes una buena ulti de sanzhi a ver nami un brazo aplastante locura todo ataque en aria esto es una locura quiero usarla la ulti de nami pero todavía no puedo y ahí tenemos a luffy está luffy para ventarlo cada vez que vas aumentando de nivel los personajes puedes desbloquear nuevas habilidades así que están muy buenas listo ahí es nuestra ulti chao bien ahora sí ahora sí esto se puso bueno ahora sí la ulti Nos revienta Bien Voy a poder usar la ulti de todos Dale Cuéntalo Sanchi Uh la pierna Lo que saco eso Gente meteorito por si no lo vieron Miren lo que se esto Todavia quedo vivo Ahí esta Luffy Chao No bui Bui ya va Chao con otro Sanchi es una locura 1900 Vamos a aplastarlo 422 Quiero usar la ulti con Ami Ah no Bueno no importa Bien bien Una tormenta Después lo vamos a reventar Ahí viene Buis Pero no saca nada Uh No pasa nada No pasa nada Vamos al nuevo poder Luffy El nuevo Luffy A ver Lo que hace Bien 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 Lo reventó También Y bueno Y este Vamos a las ulti Que buen juego Bien 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 Bueno gente Empezamos Capítulo número 8 Así que Ya arrancamos Arrancamos ya Capítulo 8 Necesitamos Nivel 27 Ahora vamos a ver A que pirata Nos vamos a enfrentar Bueno gente una vez que ya eliminamos Esos puntitos rojos Que ven ustedes Que ven ustedes en el mapa Que son enemigos Que no son principales Ya podemos ir al principal Que sería esa calavera Que está ahí Vamos a ver Contra que pirata Vamos a pelear Tashi Vamos a pelear contra Tashi Ahí está Le damos a todos juntos Jojo Bien bien Hay que un montón Este personaje Sanshi Una locura No puedo usar otra Vamos a aplastar a todos Está aquí en área Bien bien A ver cuántos saca Estamos en nivel 29 nosotros Nivel 30 Nivel 30 Perdón Y ahora vamos a dejar la nube Uuuu Ya sacó dos Dejamos la ulti Para Tashi Ahora a ver si aguanta esto O nada Lo matamos Bien 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 Saca un montón Y este Listo Knockout Bien Que grande Sanshi Con un pucho en la mano Bien Liberamos otro calabozo Bien gente Lo único que tenían que hacer acá En la misión que seguía Era esto Completar esta ruleta Pero solamente podemos hacer Esta misión Por ahora Ven acá pueden hacer más En fácil Difícil Así que la misión era Que teníamos que completar Cinco de estos Y ahora si Ya a nivel 28 Y ahí vamos a pelear Contra un comandante Me parece A ver Vamos a ver Están a nivel 28 Estamos a nivel 30 Nosotros Ahí tenemos a Sanshi Es un loco Sanshi El daño que tiene Sanshi es una locura Pega un montón Ahí ataque en área Vuelta Todavía no puedo usar La ulti de Nami Todavía no lo puede usar A ver si la podemos usar ahora Ahí va a atacar Vamos a ver Vamos a ver Las habilidades Esto solo Vamos Luffy A ver ahora Ahí cargamos la ulti Con esto Ya está Creo con esto Bien Esto es lo que saca Terrible Bien Una animalada 3598 Y ahora Sanshi Así cargó la ulti Bien Ahí está A ver si La cargaste Miren lo que saca 155 combos 2.900 Bien Toda la experiencia Que dio Ahora Bien gente Ya empezamos Capítulo 9 Como lo pueden ver ahí Capítulo 9 Pero en el video que viene No olviden suscribirse al canal Darle un me gusta Dejar un comentario Y Nada más Hasta acá Hasta el próximo video Nos vemos